Ojos antes de escuchar. Este es un podcast de ojos de telenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. Esta es la historia de una mujer campesina. Una humilde joven que vive en Apurímac, ciudad ubicada en los Andes del Perú. Ella, al igual que cientos de peruanos, migra del campo a la capital en busca de un mejor futuro. La humilde mujer llega a Lima, cargada de ilusiones y esperanzas, y empieza a trabajar como empleada del hogar. Simplemente María, Simplemente María, María, María. Zavi Kamalich es María Ramos, una tierna e inocente muchacha sin experiencia en el amor. Ricardo Blume es Roberto Caride, un millonario y seductor galán, estudiante de medicina. Un domingo por la tarde, ambos se conocen. ¿Me hace un simplecito precioso? Me gustaría sentarme a su lado. Roberto, al ver a María, queda completamente deslumbrado por la bella provinciana. María se muestra tímida y confundida. Roberto se propone enamorarla y la empieza a cortejar. Tenemos que vernos seguidos, María. ¿Vernos? Claro, salir, pasear juntos, hablar mucho, ser amigos y, quién sabe, algo más. María vive la ilusión del primer amor y, confiando en que será para siempre, se entrega a Roberto. Simplemente María, Simplemente María, María, María. María queda embarazada. Roberto, al enterarse del embarazo, decide abandonarla y no asumir su paternidad. María sufre y llora desconsolada sin saber qué hacer. En ese lapso, conoce a Esteban, un atractivo maestro que la ama en secreto. Tiempo después, la suerte le sonreirá a la dulce muchacha. Gracias a sus ahorros, compró una máquina de coser. Poco a poco consigue trabajo como costurera. Años después, abre su propia tienda, que con el tiempo será una exclusiva casa de modas. Al final de la historia, María acepta a Esteban, su eterno enamorado. Se casan y son felices. Simplemente María, Simplemente María, María, María. Ojos antes de escuchar. Este es un podcast de Ojos de Telenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. Ojos antes de escuchar.